Hola amigos y amigas, saludos y bendiciones a todos. Espero que estén fenomenalmente bien. Les habla Luis Gil, fundador de la Academia Mentalidad Empresarial. Y en esta oportunidad te quiero compartir un video que te va a ser de mucha utilidad a la hora de realizar tus operaciones de trading. ¿Cómo colocar una señal de trading en StoreGain correctamente? Antes que nada debemos saber qué es una señal de trading. Y no es nada más y nada menos que una sugerencia o aviso que nos indica cuándo abrir una determinada operación en un determinado precio, sea compra o venta. Mi intención como fundador de este proyecto es que uses las señales enviadas principalmente para obtener beneficios económicos mientras te capacitas y te formas como trader independiente, rentable y exitoso. Para que de esa manera puedas realizar tus propios análisis y compararlos con cada una de estas señales y puedas llegar a un análisis más certero y más preciso en cada una de tus operaciones. En Mentalidad Empresarial trabajamos con el siguiente formato de señales. Cuando vemos el mensaje que dice atentos vamos por una operación, ya deberíamos de tener la plataforma abierta y el monto en el cual vamos a operar listo. Luego de ello nos situamos en el par para saber en qué moneda vamos a operar, en este caso BTC o SDT. Identificamos si es compra o venta para tenerlo muy en cuenta. Y continuamos con el precio de entrada que tiene un rango de 49.700 hasta 49.750. Quiere decir que tenemos una diferencia de 50 dólares entre el precio de entrada hasta el precio final para poder abrir nuestra operativa. Como es compra, si está más abajo del precio inicial de 49.700 podemos tomarlo sin ningún problema. Seguimos con el apalancamiento, en este caso por 30 en el multiplicador como ejemplo. Y seguimos con el Tech Profit que se calcula según el monto que colóquense en la operación. Stock Logs, normalmente no trabajamos con Stock Logs ya que este es Trading Sharping. Quiere decir que es Trading a corto plazo, son operaciones que deberían de durar una duración corta de tiempo. Pero más sin embargo, si te sientes seguro colocando un Stock Logs, puedes colocar el Stock Logs de tu preferencia según sea tu plan de trading. Si el precio varía, estar atentos. Si no hay cambios en el precio, pueden entrar o esperen una corrección para dar la entrada. Quiere decir que si ha cambiado del precio de entrada, debemos esperar el momento preciso para poder entrar en la operación. Se recomienda operar con el 5 a 10% del capital máximo. Esto es muy importante. Si se coloca un apalancamiento diferente al mencionado en esta señal, no se garantiza el éxito de la operación. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si yo coloco en la señal 30 de apalancamiento y tú pones 5 de apalancamiento, pues obviamente el rango de ganancia no va a ser el mismo. Ya que entre más multiplicador, más rápido llegas a tu Tech Profit. Gracias. 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 Gracias.